No me espera, no me espera No me espera, no me espera Prueba eso, si te funciona, pues a mi, yo siempre he jugado con esos, man Siempre, siempre, toda mi vida he jugado con esos Toda mi vida he jugado con esos, y me ha funcionado La rata de fuerza está para acá, va, maldito fuerza, man Fierta en la caja Fierta en la caja No, no, no vos defendes No, 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 no ¿Quién es el que va para la base B? Ese es un trae alto macro, ese 3 estrellas al lado de nosotros Altísimo macro trae Fire in the hall Fire in the hall Joder atentón me bajaste toda la vida Fire in the hall Un minuto, lo lunes, que sabe mientras se la pared Hay una fecha en base Papapapapapaparam El otro está en pasillo y ya está muerto Mira la rata de force son 7 19 Es un bebé Ok, vamos a empezar Vamos, tan tan... Oh, joder tan tan Me gusta ser enemigo Joder tan tan Joder Joder, joder, malo 1 No mi negro, no, nunca Uy, se me agrega Saiin kill ah J-change killer J-change killer J-change killer Look, the Force is on Reikyuu, Reikyuu Tsunami, bro Se metió uno, me voy, me voy, me voy, echando leches Arriba, ahí viene gente Arriba de A3, arriba de A3 Arriba de A3 Buenísima, Force Buenísima, Papa 2 Voy por ti, tan tan Jeje Voy a hacer una Force Arriba de A3 Arriba de A3 Joder, hermano, tres asistencias son Aparecí, si estaba en meta, bostez, espérame Ok, let's go ¿Por qué bostez, Spenmenol? Ah, me alcanzó a matar el otro Maldito tan tan, me bajó toda la vida Tobion, uy, aquí está el don de Tobion Fijo en la lluvia ¡Fijo en la lluvia! ¡Fijo en la lluvia! Guarda plata atrás. Atrás tuyo, plata. El plata. Mi racha. Me mató con eso, dice el Force. ¡Fuera en la sala! 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 ¡Cómo le volaron la cabeza a ese hombre! ¡Fuera en la sala! ¡Son solo 8! Vamos Plata, tu puedes matarte a todos Ostras Uy, volé el cráneo acá Plata Ahora te van a decir a ti Wallon, vamos a ver A mi gracias a Dios nunca me dicen nada raro Si yo juego bien limpito papi Ah, maldita El Plata No me lo mato El Plata Reikon El link está arriba Ojo Bueno, está en el pasillo Me va el pollo de fuerza ahí a full Mirá, tenía una Slider, justo lo maté con una bomba Misión succes Misión succes Ojo 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 Que maldita No, 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 no No joda por quererlo matar con ese pinche chivajón